Hola, bienvenido a mi cocina. Soy la doctora Patricia Peña y hoy les voy a enseñar cómo cocinar con la calabaza verde o la zucchini, como le llamamos aquí en los Estados Unidos. La calabaza verde tiene muchos beneficios. Es baja en calorías, está llena de fibra, vitamina C, potasio y nos ayuda a perder peso porque tiene muy poquitas calorías. Ahora les voy a enseñar cómo preparar esta receta tan simple. Solamente necesitamos dos calabacitas verdes. Vamos a usar el aceite de oliva extra virgen, la ralladura y el jugo de limón verde, la sal de ajo y pimienta negra. Y la voy a cocinar aquí en uno de mis favoritos instrumentos de la cocina, mi grill. Este se llama Grillo by Pisenart y lo voy a poner en el link abajo de este video para las personas que están interesadas en comprar este grill en mi tienda de Amazon. Vamos a comenzar con la receta. Ok, so ya tengo calentando el grill, la parrilla y ahora voy a cortar las puntas de la calabacita verde. También normalmente estos son orgánicos, yo le dejaría la cáscara, pero esta cáscara no se ve muy bien, se la voy a quitar. Pero claro, se puede dejar y va a contener más fibra y más nutrición todavía. Y la clave para que esta receta sepa perfecta es cortar la calabacita verde en rebanadas finas. Queremos asar o dorar bien, bien estas calabacitas. Entonces ahora la vamos a cortar con mucho cuidado en rebanadas finas. Perfecto. La quieren cortar de esta manera aproximadamente un cuarto pulgada. Si ustedes no tienen un grill como este, pueden usar la barbacoa afuera o lo pueden cocinar en un sartén. Pero yo encuentro que en el grill sabe más sabroso. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a marinarlas. La voy a poner aquí. Le voy a poner aproximadamente una cucharada de aceite de oliva. Pueden usar aceite de coco o aceite de aguacate. Vamos a ponerle un poquito de la sal de ajo. Es a gusto. Yo les recomiendo media cucharadita y pimienta negra. A gusto. Y ahora le vamos a poner ralladura de limón verde que le da un sabor excelente, tropical, fresco. Que rico huele al limón verde. Me encanta. Ok. Y le vamos a añadir la mitad del jugo de limón verde. Es una marinada bien práctica, bien fácil de preparar. Y ahora vamos a colocar las rebanadas una por una para que comience a ver todo el delicioso sabor de esta marinada. Aquí pueden ver las calabacitas se están marinando en el aceite de oliva, sal de ajo, pimienta y jugo de limón verde con su ralladura. Miren que bien, que rico se ve. Espero que lo puedan ver. Todos los sabores están ahí adentro. Ahora voy a añadir estas arriba. Muy bien. Ahora la vamos a colocar aquí en el grill. Ya están marinadas. La pueden dejar marinando por media hora. Yo la voy a preparar inmediatamente. Ok. Le vamos a poner así de ladito. Se van a cocinar en el grill aproximadamente 10 minutos, 5 minutos en ambos lados. Vamos a continuar con este calabacita. Voy a hacer un poquito más de la marinada. Una cucharadita de aceite de oliva. Sal de ajo. Un poquito. Y un poquito de pimienta negra, molida. Y claro, el jugo de limón verde. Las personas quieren perder peso y se les hace tan difícil. Tratan tantas dietas, diferentes cosas. Y lo principal que deben de hacer cuando quieren perder peso es cambiar la alimentación, incluyendo más vegetales en su alimentación. La razón que los vegetales son clave para el éxito de perder peso es porque contienen mucha fibra y la fibra es esencial porque nos ayuda a eliminar o a sacar el exceso de grasa de nuestro cuerpo. También cuando comemos fibra, mejoramos el ambiente del intestino. Hacemos que las bacterias buenas se dupliquen más rápido y las malas se vayan muriendo más rápido. Cuando tenemos un intestino saludable se nos hace más fácil mantener un peso saludable. Muchas veces yo les recomiendo a mis pacientes, aparte del programa de perder peso, también los pongo con probióticos, porque los probióticos introducen buenas bacterias a nuestro intestino. Pero no necesitamos tomar probióticos. Si podemos comer más vegetales, esto puede ser suficiente en la mayoría de personas para subir la cantidad de buenas bacterias a nuestro intestino. Y vamos a ver cómo están las calabacitas. Ya tienen 5 minutos en la pastilla. Y les voy a enseñar, miren qué bonitas se ven las líneas. Por eso me encanta este grill y les aconsejo que se traten de comprar un grill. De verdad que hace los alimentos que sepan más sabrosos y se cocinan bien rápido, aparte. Y vamos a seguir marinando estas calabacitas. Otra razón que yo creo que muchas personas no se les hace rico o no les interesa o no les gusta comer vegetales, es porque no lo saben preparar. Simplemente lo ponen a vapor, se lo comen crudo, hervido. Y no lo cocinan así de esta manera, con salsas, con diferentes condimentos saludables, obviamente. Los vegetales, igual que cualquier otro alimento, cuando se sazonan, tienen otro sabor, saben más sabroso y nos va a dar más deseo de consumirlos. Aquí pueden ver las calabacitas están marinando bastante bien con el aceite de oliva, el jugo de limón verde y la ralladura, un poquito de sal de ajo y de pimienta negra. Es una marinada bien rápida y práctica. Y aquí pueden ver las calabacitas. Ya están listas. Huele tan sabroso. Ok, voy a seguir añadiendo más calabacitas a la parrita. Aquí están mis calabacitas todas listas, ya deliciosas. Se cocinaron en 10 minutos. Es una receta baja en calorías, con mucho sabor y les va a ayudar a perder peso. ¿Con qué lo pueden compartir? Si son veganos, se lo pueden comer con arroz y frijoles, o quizás una ensalada. Y si son carnívoros, se pueden comer estas calabacitas con un pescadito silvestre o mariscos. Muchas gracias. Espero que les guste mucho esta receta. Déjame ver cómo está. La voy a probar de también ahora. Wow. Deliciosísima. Les va a encantar. Apruebanla en casa. Déjenme saber cómo ustedes preparan sus calabacitas en casa. Gracias por suscribirse a mi canal de cocina. Les deseo a todos un feliz día y recuerden que la salud entra por la boca. Tenemos que comer saludable. Chao. 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 Chao.